Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. En la vida hay historias que suceden con frecuencia y seguramente a ustedes les puede haber pasado o les puede estar pasando. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto crees haber encontrado al amor de tu vida, tienes un hijo, luego te das cuenta, lamentablemente, que la relación ya no funciona, te separas y tienes una relación, digamos, cordial. Pero esta relación luego, lamentablemente, pasa de ser cordial a convertirse en una relación llena de revanchas y venganza. ¿Por qué? Porque la otra persona de pronto encontró el amor al amor de su vida y decidió formar un nuevo hogar. Según Saúl, la mamá de su hijo, Maricruz, desde que él se enamoró de Alison, de una mujer llamada Alison, ha decidido, porque así le da la gana, es lo que dice Saúl, que ya él no puede salir con su hijo a la calle, que nunca más va a volver a salir con su hijo. Alison, la actual pareja de Saúl y Maricruz, la mamá del hijo de Saúl, quiero decirles que van a estar aquí, pero que ellas nunca en su vida se han visto las caras. Y lo que piensa decirle Saúl a la mamá de su hijo, a Maricruz, es, ¿qué tanto te molesta que ahora yo esté con Alison, si yo sé perfectamente bien, que tú estuviste con mi hermano Beto? Hoy, la idea evidentemente es conciliar, pero no sé qué es lo que va a suceder, porque todos van a estar aquí el día de hoy. Arranquemos de una vez. Espera, se enterará celo, no, hasta ahora no superará la separación que tenemos. ¿Tú crees eso? Hola Maricruz, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir, siéntate, por favor. ¿Cuál celo, Saúl? Sí, si tú eres un mal padre. Ya tengo un año que no lo, no me permite, la mamá de mi hijo no me permite sacarlo a pasear. Mi hijo no quiere ir contigo, ¿sabes por qué? Porque a veces que tú lo llevas, lo tienes en la casa de tu hermana y tú borracho, y ellos todos borrachos y mi hijo es de descuidado. Y cuando se enteró que yo tenía otro, recién se enteró que tenía un compromiso, desde la raíz de ahí que se enteró que tengo un compromiso, ya no me deja sacarlo. ¿Por qué tú no cumplas con la pensión de mi hijo? Son 130 semanal, y le pasas 80, ¿por qué? De ahora que tienes putas, te has empeorado peor. Si él ha cambiado, ha cambiado para bien. Ah, para bien. Estás mal, yo no lo hablo así. Esa es la correa mía que yo siento, de que tú me pidiste un hijo a mí, dame un hijo, te lo di. ¿Y para que esto pase? ¿Para que tú desatiendas a mi hijo de esa manera? Sí, ¿por qué no dices mejor que sientes celo? Sí, 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 sí. ¿Qué, y a ti no te nace? Así como padre, el hijo ha sido contigo, no con ella. ¿A ti no te nace? ¿Han de escribir a Andrea? ¿Qué tiene esto? ¿Dile el otro? Acepta lo que alguien se dé, a alguien se dé mi amor. Sí, pero tampoco es su mamá, ¿por qué lo va a atender? Claro, pero con lo que yo estoy viendo a Andrea, él es su títere. Él le hace caso a todo lo que ella dice. Te metiste en una relación con mi hermano también, ¿ah? Y todavía mi hermano sí ha confesado que tenías ocho años de relación con él. ¿Dónde está tu hermana? Tu hermana y tu cuñado era un borracho. ¿Y qué tiene que ver mi cuñado acá? Tu cuñado llegaba borracho y era malcriado. Sí, tú eres otro borracho, ¿qué vienes a hablar de otro borracho tú? ¿Tú eres otro borracho? Ya. Tú eres borracho, pero no eres malcriado. El que sabe tomar, toma para la cabeza. Ah, ya, ok. Pero, ¿sí era borracho? ¿Era malcriado? No, no, malcriado no. Pero borracho, ¿era? Era. Quiero que tú me digas, quiero que tú me digas a la Karolita, ¿por qué andas diciendo que tú no quieres a mi hijo porque tú te criaste sin padre? Porque el que tú te enteraste que yo estaba teniendo una relación nueva, mejor con lo que yo he tenido contigo, porque contigo todo el tiempo era puro pleito. ¿Tuviste algo con Beto? No, Andrea. No tuviste nada con Beto. No tuve nada. Te enamoraste, te gustó, atracció. Como te vuelvo y te repito, él llegaba a la casa a veces a visitar a mi hijo. Porque ya que el papito se hacía, el que no tiene hijo, era solterito y borracho y por acá, él a veces llegaba a ver a mi hijo y todo, pero no hubo una relación. Quiero, 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 a ver, vamos a tratar de entendernos. Uy, si así se llevan ustedes ahora, no quiero ni imaginarme lo que era cuando estaban juntos. Bienvenido, Saúl, adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué te trae por acá? Cuéntame. Andrea, yo estoy... ¿Qué ha pasado? Ya, ¿y cuál es el motivo? Porque entiendo que ha cambiado de la noche a la mañana, que no tenías este tipo de relación. En los años anteriores, yo los sacaba a pasear. ¿Ya? ¿Tú salías con tu hijo? Sí, yo salía a pasear con mi hijo y cuando se enteró que yo tenía otro... Recién se enteró que tenía un compromiso, desde la raíz de ahí que se enteró que tengo un compromiso, ya no me deja sacarlo. Ya, ahora explícame algo. ¿Hace cuánto tiempo has durado tú con Maricruz, con la mamá de tu hijo? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes juntos, conviviendo? Con ella solo... Yo he convivido año y medio. Año y medio. Ya, y luego, ¿y después de cuánto tiempo... ¿Hace cuánto te has separado de ella? Ya tengo 10 años. ¿10 años de separado? Sí. Es decir, a ver, si sacamos cuentas, tú, digamos, te separas y unos 7 u 8 años después empiezas ya una relación con Alison. Con Alison empiezo ahí a los 10 años que tiene mi hijo, a los 10 años. Tengo 2 años, ya voy a cumplir 2 años ya con Alison. Por eso, pero entonces, más o menos después de 7 años comienzas tú, de separado me refiero, te separas y 7 años después te empiezas una relación con Alison. Sí. Ya, ¿y por qué tendría que ahí afectarle si después, a ver, 7 años después que tú tengas una nueva pareja? Es lo normal, ¿no? Eso es lo que yo le he explicado. Como cualquier pareja, le digo, cualquiera lo lleva a su hijo, le hace conocer. Ella me dice que no, no está apto para que lo conozca todavía. Ya, pero ¿y por qué? ¿Y cuál es el problema con Alison? ¿Qué es lo que a ella le molesta? Será, se enterará celo, no, hasta ahora no superará la separación que tenemos. ¿Tú crees eso? Porque han pasado 7 años, ¿no? ¿Es separado? Son 10 años que te he separado de ella. No, claro, pero 7 años que después de 7 años que tú empiezas una relación. Vamos a conocer a Maricruz. Maricruz es la mamá del hijo de Saúl y de ahí quiero que me cuenten ustedes cómo empieza esta historia y qué es lo que está pasando acá. Bienvenida Maricruz, adelante por favor. Hola Maricruz, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir, siéntate por favor. ¿Cuál celos, Saúl? Sí, si tú eres un mal padre, dime, ¿cuál celos? Si yo fuera un mal padre, no me fuera a verlo. Te vas a verlo, pero no cumples con la pensión. Tenemos un acuerdo nosotros. Sí, está bien. ¿Y por qué no lo cumples? Yo conversé contigo. Yo conversé. Conversaste conmigo. Yo te digo, ¿por qué tú no cumples con la pensión de mi hijo? Son 130 semanal y le pasas 80. Está bien. ¿Por qué? De ahora que tienes mujer, te has empeorado peor. Yo cuando me voy, mi hijo quiere salir conmigo a pasear. Mi hijo no quiere ir contigo. ¿Sabes por qué? Porque a veces que tú lo llevas, lo tienes en la casa de tu hermana y tú borracho. Y ellos todos borrachos y mi hijo descuidado. Hasta las 3 de la mañana mi hijo en la calle. ¿Ah? Por eso es que no lo hago que lo lleves. Mi hijo está en un psicólogo. Yo me estoy yendo a verlo. Y mi hijo me dice que quiere salir conmigo a pasear. ¿Por qué? Porque está aburrido en tu casa. Porque lo mandan a hacer compras. Tu padrastro lo manda a hacer compras. Lo manda a hacer mandado. Mi padrastro ya no vive en mi casa ya. No vive en mi casa. Es más, la última vez que tú lo llevaste a mi hijo, le hiciste ver a la mujer y ni siquiera lo presentaste a la mujer. Desde ahí ya no me deja. O sea que yo estoy al pendiente de la relación que tú tienes con ella. Yo me sacaba a pasear. Yo le he llevado para Navidad. Navidad, Año Nuevo. Conmigo he estado también. Pero de que te enteraste que yo tengo una relación con Alison, desde ahí ya no me deja. A mi hermana. A mí no me tiene por qué afectar en nada que tú tengas una relación con ella. ¿Por qué me tiene que afectar? Ahora adelante no me lo vas a dejar que yo lo saque a pasear. Tú no cumples con la pensión de mi hijo. No cumples. Y tú, y tú ese día también me has dicho que yo no tengo ni un derecho de sacarlo. Ah, yo te he dicho. Tú mismo. O tú has insinuado que no es tu hijo. No. Porque si tú tienes dudas de que no es tu hijo, mi hijo está ahí. Puedes hacerle una bella, por si acaso te digo. Así que no me vengas a inventar cosas. No me vengas a inventar cosas. Yo sé que él es mi hijo. Desde que tú te has metido con esa mujer, has cambiado peor de lo que eras antes. Más prefieres tus entenados que mi hijo. Le quitas el pan de la boca de mi hijo por darle a ellos. Yo cuando me voy me dicen, yo digo, y anda y lo tomamos para que sea. No, mi mamá no quiere que me vaya. Solamente que te quede sacado más. Que tú te vayas a la casa y estés tus cinco, a diez minutos mínimo y te vayas, ese es problema tuyo. Nadie te está botando. Pero yo no quiero irme. ¿Cuántas veces mi familia te dijo, anda ve a tu hijo, anda ve a tu hijo. Nunca te aparecías. Te apareces después de cinco meses, después de tres meses. Y encima quieres tú la tenencia de mi hijo. Yo he cambiado, pero he cambiado para bien. No, papito, esto está muy mal, muy mal. He cambiado para bien. Ah, para bien. Sí, para bien. ¿Qué para bien? A ver, dime, si tú eres un buen padre, enséñame fotos que tú cumples de estar en los cumpleaños de mi hijo. Quiero ver, quiero ver fotos que tú estés con mi hijo en su cumpleaños. Ya, no he ido. No ha sido, no he ido. Nunca he ido. Durante todos estos tiempos. ¿Cómo lo va a ir a los cumpleaños? No he ido, a ver, no he ido, es un mentiroso. A ver, a ver, Saúl, dame un segundo, porque hay algo que quiero decirte, Maricruz. Entonces, cuando uno ve las expresiones de tu cara y tu mirada y la forma en cómo te comunicas con él, se nota que tuvieses como mucha cólera. Sí, estoy insinada, André. Si alguien tiene mucha rabia y se nota en tu mirada, estás como contenida, como molesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que, Andrea, ¿hasta dónde tiene que llevar a ese señor pudiendo hablar? Ahora es así porque le llegan las notificaciones de que tiene que ponerse al día con los debingados de mi hijo. ¿Qué es lo que a ti te duele? Me duele que sea un mal padre, de que mi hijo, que lo dejó el chiquito, mi hijo, él ni siquiera se acerque y esté con mi hijo y lo quiera como debe ser. Cuando él llega, mi hijo corre a abrazarlo. ¿Cómo estás? Ay, estás gordo, has crecido, ¿qué comes? Así le habla, es tu hijo, no es un amigo, no es un amigo, yo lo he visto, mi madre ha visto. No, 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 ahí tú estás mal, yo no lo hablo así. Esa es la colera mía que yo siento, de que tú me pidiste un hijo a mí, dame un hijo, te lo di. ¿Y para que esto pase? ¿Para que tú desatiendas a mi hijo de esa manera? Quiero que tú me digas, quiero que tú me digas a la cara ahorita, ¿por qué andas diciendo que tú no quieres a mi hijo porque tú te criaste sin padre? ¿Por qué? Dime por qué. Te quedas callado. Ya, no, te voy a responder, yo ni un momento me he puesto a hablar eso, yo te pregunté quién era la persona que te ha dicho y tú no me has querido decir. Yo no voy a meter a más personas aquí. Por eso, porque a la vez, yo ni un momento, yo ni un momento me he puesto a hablar. Es más, ese día que tú fuiste con tu mamá, tu mamá, ¿qué te dijo? Cuando dije, no lo vas a llevar a mi hijo, ¿qué dijo tu mamá? Ya, hijo, no me le des ni agua, ni alberga, ni nada, o sea, prácticamente que te desatinas totales mi hijo. O no fue así, o estoy mintiendo. No, ahí, mi mamá. ¿Estoy mintiendo? Ya, mi mamá se ha ido para que lo saque. Te dijo bien claro, yo lo voy a llevar. Mira, Saúl. A ver, Mary Cruz, ¿por qué cuando hablas y te refieres a Alison, te refieres como esa mujer? Porque, a Saúl, yo veo a Andrea porque no le preguntas a él de quién fue la idea de venir a escribirte para que esto esté sucediendo. Ya, pero el hecho de que ustedes estén aquí, cosa que yo agradezco, porque espero que hoy día lleguemos a una solución, obviamente que esa es la idea, pero entiendo que, por la manera en cómo te expresas, no es por el hecho de que ella haya escrito para venir al programa, o sea, a ti ya te molesta desde antes, porque si no, no te referirías como esa mujer. ¿Tú por qué hablas así? ¿No te parece una mujer correcta? ¿Sientes que...? ¿Por qué? No, no, Andrea. ¿Por qué? Porque yo veo que desde que él se metió con ella, la veo así, bien desatendido, peor de lo que era. ¿Quién? ¿Él? Sí, él. Pero tampoco es su mamá, pues ¿por qué lo va a atender? Claro, pero por lo que yo estoy viendo, Andrea, él es su títere. Él le hace caso todo lo que ella dice. Eso es lo que yo veo y lo que a mí me ha llegado a mis orejas. ¿A qué te refieres con un títere? ¿Cómo lo maneja? O sea, que él hace lo que ella le dice. ¿Por ejemplo qué? ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, él le habría dicho así, pues no, anda a escribir a Andrea, que dile esto, dile lo otro. Acepta lo que alguien se ve, mi amor. Ya, pues está bien, es un brillo que tengo que ver. ¿Tú tienes tu pareja en ti? ¿Por qué no dices mejor que sientes celos? ¿Pero por qué voy a sentir celos? Dime. Porque el día en que tú te enteraste que yo estaba teniendo una relación nueva, mejor con lo que yo he tenido contigo. Porque contigo todo el tiempo era puro pleito. Puro pleito, ya. Yo llegaba de trabajar. Según tú, ya, puro pleito. Dame un segundo, que ingrese Alison de una vez por todas. Bienvenida, Alison. Adelante, por favor. Alison es la actual pareja de Saúl. Ellos tienen ya dos años juntos aproximadamente y ellos dos se han separado hace diez años. Tienen un hijo de diez años. ¿Cómo estás, Alison? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. ¿Es la primera vez que ustedes se ven las caras? Sí. ¿Tienes algún problema con Maricruz? ¿Tú? ¿Te molesta? ¿Estás fastidiada? Cuéntame para ver qué podemos hacer el día de hoy. Bueno, con ella lo único que no le deja es sacar a pasear a su hijo, ¿no? ¿Ya? Ese motivo ocurrió desde que, desde este año, de su cumpleaños, que le llevó al bebé y, y desde ahí le dijo a su hermana que se olvide que, que le va a sacar a su hijo. Estamos hablando de un niño de diez años. Sí. Pero ya no es un bebé, es un niño de diez años. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque es un niño que evidentemente se da cuenta de todo lo que está pasando. Pero a los diez años te das cuenta si tus papás se quieren, si se llevan bien, si no se llevan bien, si en medio está la actual pareja. Es decir, él es como una esponja. Absorbe todo en este momento. Entonces, es un niño. No es un bebé. Es un niño de diez años y tendríamos que tener cuidado con eso. Entonces, yo no entiendo algo. Lo que me dice Maricruz es que tú haces lo que te da la gana con él, que él es tu títere. Es lo que está diciendo. Yo te pregunto a ti, Aliso, ¿tú qué haces aquí? ¿Mío títere? Te estoy hablando de ti. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué? Porque él quiere ver a su hijo y tú no lo ves. No, yo te pregunto a ti, ¿tú qué haces aquí? Aquí debería estar su mamá, quizás su hermana. ¿Tú por qué? Soy su pareja. ¿Y por qué eres su pareja? ¿Tú estás aquí? Sí, soy su pareja. Y las parejas están en las buenas y en las malas. ¿O no sé si? ¿Y para decirle de cosas a la cabeza y cambiar la actitud con su hijo? ¿Para eso también es la pareja? No. ¿Entonces? Si él ha cambiado, ha cambiado para bien. Ah, para bien. ¿Y para bien es descuidarse de su hijo, dime tú? ¿Descuidarse? Él prefiere darte de comer a ti y a tus hijos. ¿Y su hijo qué? A mis hijos no lo metas. ¿Y su hijo qué? A mis hijos no lo metas porque mi hijo tiene su padre que le da su plata. Ah, con mayor razón. Por eso, pero a mis hijos no lo metas. A mis hijos no lo metas. Quiero contarles algo. Desde que me aplico Nex Crema de Ojos, en solo dos minutos desaparece cualquier imperfección en el contorno de los ojos. Tiene además un efecto inmediato. Yo les aseguro que me las quita de verdad. Así que ya sabes, recuerden, Nex Crema de Ojos, efecto instantáneo en bolsas, ojeras y líneas de expresión. Te lo recomiendo de verdad porque es la nueva revolución para tus ojos. ¿Tuviste algo, Cometo? No, Andrea. No tuviste nada, Cometo. No tuve nada. Te enamoraste, te gustó, atracción. No, como te vuelvo y te repito, él llegaba a la casa a veces, pero no hubo una relación. Así que tú, Saúl, eres bien machista. Bien machista eres. Porque a la casa llegas como un animal, ni siquiera, quizás el animal mueve la cola, pero tú ni saludas. Es mentiroso, de verdad. Una vez yo le dije, ¿por qué no te vas al compañero del baby? ¿Y qué te dijo? Y él me dijo, ¿qué? Voy a dejar de trabajar para irme por allá, verás, baby. ¿Qué quieres, que te pague tu día de trabajo para que te acuerdes de tu hijo? ¿Cómo quiere que llegue a tu casa si con su hija no se puede ni hablar? De que yo no voy por el problema que tengo con él. ¿Pero no pensabas tú en ese momento y no decías, mi hijo me necesito? ¿Y si me entienden ustedes lo que les estoy diciendo? Porque no entiendo qué pasaba por tu mente. ¿Tú no sentías, no te daba pena, no pensabas en tu hijo y que para tu hijo era importante que tú vayas y estés presente en el cumpleaños? No entiendo de la rabia, la furia que sientes, que quieres salir con todo. Hasta tu pecho, hasta tu respiración está agitada. Yo te veo y estás agitada, estás muy molesta. Ya tengo un año que no me permite, la mamá de mi hijo, no me permite sacarlo a pasear. Y cuando se enteró que yo tenía otro, recién se enteró que tenía un compromiso, desde la raíz de ahí que se enteró que tengo un compromiso, ya no me deja sacarlo. Como cualquier pareja le digo, cualquiera lo lleva a su hijo, le hace conocer. Ella me dice que no, no está apto para que lo conozca todavía. Se enteró, se enteró celo, hasta ahora no superará la separación que tenemos. Hola, película, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir, siéntate, por favor. ¿Cuál celo, Saúl? Si tú eres un mal padre, dime, ¿cuál celos? ¿Por qué tendría que sentir celos, Dios? Te vas a ver, pero no cumples con la pensión. Tenemos un acuerdo nosotros. Sí, está bien. ¿Y por qué no lo cumples? De ahora que tienes mujer, te has empeorado peor. Mi hijo no quiere ir contigo, ¿sabes por qué? Porque a veces que tú lo llevas, lo tienes en la casa de tu hermana y tú borracho, y ellos todos borrachos y mi hijo descuidado. Tú estás mal, yo no lo hablo así. Esa es la cólera mía que yo siento, de que tú me pidiste un hijo a mí. Dame un hijo, te lo di. ¿Y para que esto pase? Es lo que está diciendo. Yo te pregunto a ti, Alison, ¿tú qué haces aquí? Sí, él ha cambiado, ha cambiado para bien. Ah, para bien. ¿Y para bien es descuidarse de su hijo, dime tú? ¿Descuidarse? Ah, él prefiere darte de comer a ti y a tus hijos. ¿Y su hijo qué? A mis hijos no lo metas. ¿Y su hijo qué? A mis hijos no lo metas porque mi hijo tiene su padre que le da su plata. Ah, con mayor razón. Por eso, pero a mis hijos no lo metas. A mis hijos no lo metas. ¿Por qué metes a mis hijos? Vive contigo tus hijos, ¿no? Sí, pero su padre, tiene un padre. Por eso te digo. Entonces, ¿por qué él no pasa completo la pensión a su hijo? ¿Por qué prefieres darte de comer a ti y a tus hijos y a su hijo no? Yo me pregunto. Tú tienes una conciliación firmada por 130 semanal. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué pasa solamente a 180? A ver, vamos a calmarnos, por favor. Quiero preguntarte algo, Maricruz. ¿Tú por qué piensas que Alison es una persona nociva que ha venido para enredar más la situación? Que lejos de más bien promover un encuentro con tu hijo, que él sea un papá responsable. ¿Por qué la ves a ella de esa manera? ¿Por qué crees que ella está en contra de tu hijo, está en contra tuya? Porque mira, Andrea, cuando él va a ver a mi hijo, la señora ya está por ahí rondeando, esperándolo. Pero, ¿cuál es el...? A ver, ustedes dos, ¿cuánto tiempo tienen de separados? Ya, a ver... Diez años. No, tú te fuiste cuando el bebé tenía 11 meses. Ya, entonces, nueve años. Nueve años. Nueve años. ¿Por qué la relación no funcionó? Compatibilidad de caracteres. Pero, ¿qué significa eso? Porque es una frase que suena muy bonito, pero que a la larga, ¿qué significa? ¿Por qué? O sea, no nos entendíamos, no sé, el señor venía a veces de trabajar, venía molesto, yo decía, ¿qué tienes? No me decía nada. ¿Lo que hiciste, lo amaste? Sí, lo que hice, lo amé, sí, solamente. ¿Tú la amaste? ¿Tú la amaste? Yo en eso sí la amaba. Sí la amaste. Pero de que cuando había problema por parte de su padrastro, su padrastro aumentaba la madre. Pero, ¿ustedes cuánto tiempo duraron juntos? Poquitísimo, ¿no? Muy poco. No, fui dos años, Andrea. Yo no vivía, yo no vivía, dos años no era, era menos. Yo vivía contigo en el norte, en la casa de tu mamá, por si se te olvida, por si acaso. Yo vivía más en la casa de mi hermana, porque yo cada vez cuando yo llegaba, yo no encontraba ni comida. ¿Qué esperabas tú? Que yo pues comiera cocina. ¿Qué esperabas ni comida? Entonces, ¿qué es que estabas? Una vez no me reclamaste, me dijiste, oye, ¿qué voy a comer? Yo llego de trabajar, me dice, ¿qué voy a comer? ¿De dónde voy a comer? Y yo dándolo todo mi semana, le daba todo mi semana para que haga las compras, y ahora me dice, ¿qué voy a comer? Y todavía ahí, cuando vivía todo, tus hermanas, tu cuñado. ¿Mis hermanas, disculpa, mis hermanas? Tu hermana y tu cuñado era un borracho. ¿Y qué tiene que ver mi cuñado acá? Tu cuñado me daba borracho y era malcriado. Si tú eres otro borracho, ¿qué vienes a hablar de otro borracho tú? ¿Tú eres otro borracho? Ya, soy borracho, pero no llego malcriado. Pero, ¿y no está llegando a tu casa? Mira, lo que está diciendo. ¿Cómo es eso de que eres borracho, pero que no llegas a ser malcriado? A ver, explícame, por favor. No, es que su cuñado llega, llega malcriado a querer golpear a su hermana. O sea, tú eres un borracho más decente, porque tú eres borracho, pero no eres malcriado. El que sabe tomar, toma para la cabeza. Ah, ya, ok. Pero, ¿sí eres borracho? ¿Pero no eres malcriado? No, no, malcriado no. ¿Pero borracho? Era. Era. Pero ya cambié, ya. Inmediatamente, Alison, Alison le dice era. Le hace una votación. Porque una persona tiene derecho a cambiar. No, por supuesto que sí. No tienes a la persona de lado que te alienta o te da el aliento de decir esto, cosas, hablar y decirle cuál está bien, cuál está mal. Tiene derecho de cambiar a una pareja. Por supuesto. A ver, escúchame. Pero si estás con una persona que no le dices ni a ni ve. Ya, yo, yo. Oye, mejor dime que es tu títer y ya, déjate de sonceras de rebar. No, no es mi títer. Es tu títer. No es mi títer. Por las cosas que vengo yo, por eso te digo. No. No vas a tener la tendencia de mi hijo. Ya, escúchalo muy bien. No lo vas a tener. La tendencia la tengo yo. Y mi hijo está bien conmigo. Que tú seas un padre que se acuerde de aquí a tres, cuatro meses a aparecerse a verlo. Quiero, quiero, quiero. A ver, vamos a tratar de entendernos. Pues si así se llevan ustedes ahora, no quiero ni imaginarme lo que era cuando estaban juntos. Es cierto lo que dice Alison. Todas las personas tenemos derecho a cambiar. Está muy bien eso. De eso se trata la vida, ¿no? Nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando siempre y podemos cambiar. Mejor aún cuando hay un niño de por medio. Porque un hijo, creo yo, te impulsa el cambio, te impulsa a ser mejor cada día. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Concordamos todas? ¿Todos? Todas las personas tienen derecho a cambiar, ¿verdad? Sí. La relación entre ustedes dos durante, antes de la aparición de Alison, ¿cómo era? ¿Nunca también? No, no, no teníamos mucha comunicación. ¿Pero mejor que ahora? No. Peor. Peor. O sea, la aparición de Alison, ya fue peor, ya mejor dicho. Sí, fue peor. Y él, como papá, porque hay algo que no logro entender. ¿Tú no vas a los cumpleaños de tu hijo? No, yo no, ella. ¿Y por qué no vas? Como, como le explico, ves, yo salía, a veces me quedaba, me hacían quedar en el trabajo hasta tarde. Ya, pero a ver, creo que cualquiera de ustedes, los cumpleaños, tú le puedes decir a tu jefe, qué sé yo, a la persona que trabaja contigo, hoy es cumpleaños de mi hijo, voy a salir a tal hora, ¿no? Puedes, puedes transar y puedes salir. Yo no creo que le existe alguien que te diga, no me importa el cumpleaños de tu hijo y durante, ¿cuánto tiempo no fuiste? ¿Cuántos años no ha sido el cumpleaños? Son varios cumpleaños que no he ido. ¿Cuántos años no ha ido? Todos los cumpleaños, Andrea. Como todos. ¿Todo tiene 10 años? Como todos. Todos los cumpleaños, Andrea. ¿Todos? No ha ido. Pregúntale qué talla hace su zapatilla de su hijo. ¿Qué talla hace ropa? ¿Tú estás exagerando o realmente? No, esto estoy diciendo la realidad. ¿10 años nunca fue? No ha ido, no, no ha ido. ¿Y por qué? Los 10 años tenías tan mala suerte de tener un jefe tan... ¿Hasta no dice que con ella has mejorado? Ya fue. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó decir que se vea el cumpleaños? Este año, ¿él no fue? Él no fue porque... ¿Por qué? Incluso, este, dieron la nueva orden de fin de enero. Creo que nadie podía salir de su casa. O sea, que su cumpleaños de mi hijo que es fiesta patronal. No es fiesta patronal. Oye, que un par de horas siquiera está presente. Ya, pero a ver, sí podía salir. Y podría salir. Sí podía salir. Y podría haber dejado ir es otra cosa. Ay, a ver, vamos a tratar de calmarnos. Acá no se puede defender lo indefendible. ¿Tú cuántos hijos tienes, Alison? Tengo dos. ¿Y tú dejarías ir al cumpleaños de tu hijo? No. No puede, nadie dejaría ir. Por eso mismo yo le digo, si él de repente, antes que me conozca a mí, era un borracho, un mal padre, por eso mismo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que a partir, o sea, él puede cambiar. Porque incluso yo a él le digo, este, tienes que ser así con tu hijo, tienes que ser más cariñoso. Claro, le tienes que decir. ¿Qué? ¿Y a ti no te nace? A ti como padre, el hijo ha sido contigo, no con ella. ¿A ti no te nace? ¿Cuántas veces yo te he dicho? Hasta llorando te he dicho. Yo te voy a hacer una pregunta. El bebé está creciendo. ¿Por qué mi hijo, cuando yo lo llevaba a la casa de mi hermana y en el carro me decía tío? Te metiste en una relación con mi hermano también. ¿Hasta dónde has quedado? Mi madre te ha dicho en tu cara. Ah, y todavía mi hermano sí ha confesado que tenías ocho años de relación. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quieres escuchar a tu hermano? ¿Quieres escuchar a tu hermano? ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo? Vamos a escucharlo, que justo está Beto, está en el teléfono. Hola, Beto, buenas noches. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado este enlace. Beto, tú eres el hermano de Saúl y lo que Saúl está diciendo es que tú y Maricruz tuvieron una relación. No, la persona con Maricruz no había ninguna relación. Ahí está. Nada más de eso ha sido. Claro. ¿Qué relación hablas tú? Dame un minuto, Maricruz, dame un segundo que quiero conversar con Beto. Ya, entonces, tú te has enterado de lo que yo te estoy diciendo, has escuchado estos rumores, en algún momento tú has conversado con tu hermano Saúl, él te ha dicho oye hermano Beto tú has estado con la madre de mi hijo con Maricruz, ¿te lo ha dicho? No, ninguna vez en ningún momento me he dicho ¿Nunca? ¿Se lo puedes decir ahora? Claro, siempre Saúl, tu hermano te está escuchando Mira Beto, tú un tiempo tú un tiempo tú mismo me has dicho ahora que ya la madre está soltera ya me puedo ir a casarme con ella tú mismo me has dicho y a la vez tú le has dicho a nuestra madre que tú tenías una relación y siempre los vecinos los vecinos siempre te veían ahí en la casa de la madre siempre te veían ahí metido y no digas que no porque todos los vecinos te miraban y justo al tiempo había una vecina también no quiero mencionar su nombre de la vecina que me dice que sí es cierto que ha tenido una relación Ya, ahora quiero escuchar lo que te responde Beto respóndele Beto te escucha Saúl por eso mismo te estoy diciendo yo nunca perdón él mi hermano nunca le ha dicho que yo estoy o sea con Mario o no ¿me entiendes? nunca me ha dicho o sea nunca he decidido conversar conmigo pero como lo vuelvo a repetir Mario pero yo no ha pasado nada ¿me entiendes? no ha pasado nada solamente yo he sido o sea una amistad con un tío una consulta Beto y entonces a mí me sorprende porque ustedes son hermanos ¿ustedes tienen una buena relación? teníamos ¿hasta? hasta que se metió con la mamá de mi hijo ¿ya pero qué estás seguro? hasta que se metió al lado ¿me entiendes? si hicimos la verdad la madre la madre llamó le llamó a tu esposa diciéndolo que contigo tenía una relación ¿y cómo? ¿y no me llamaron a su esposa? haciendo los problemas ¿haciéndole? oye tú estás ¿estás reforzador? disculpa no si quiere si quiere que le llame ¿estás escuchando que te está diciendo que no? si quiere que le llame que le llame a mi madre o que hable ahí su esposa que está al lado de él para esto entonces lo que te está diciendo Beto es que no existe una relación con ella tú evidentemente por lo que estamos entendiendo no le crees nada a Beto no lo creo en nada ¿no le crees nada a tu propio hermano? no ustedes saben que ya se acerca la navidad y hay algo que en los hogares peruanos no puede faltar de ninguna manera el delicioso panetón Doña Gumi elaborado en base a una fina selección de pasas y frutas de textura de más esponjosa y aroma tradicional para saborearlo en cualquier momento del día por eso esta navidad sigamos disfrutando del riquísimo y suavecito panetón Doña Gumi ya sabes Doña Gumi para compartir en familia así que tú tú Saúl eres bien machista bien machista eres porque a la casa llegas como un animal ni siquiera quizás el animal mueve la cola pero tú me saludas es mentiroso de verdad una vez yo le dije ¿por qué no te vas al compañero del bebé? ¿y qué te dijo? y él me dijo ¿qué? voy a dejar de trabajar para irme por allá a ver al bebé ¿qué quieres que te pague tu día de trabajo para que te acuerdes de tu hijo? es que yo no voy por el problema que tengo con ella pero no pensabas tú en ese momento y no decías mi hijo me necesito si me entienden ustedes lo que les estoy diciendo porque no entiendo qué pasaba por tu mente tú no sentías no te daba pena no pensabas en tu hijo y que para tu hijo era importante que tú vayas y estés presente en el cumpleaños te entiendo de la rabia la furia que sientes que quieres salir con todo hasta tu pecho hasta tu respiración está agitada yo te veo y estás agitada estás muy molesta ya tengo un año que no me permite la mamá de mi hijo no me permite sacarlo a pasear y cuando se enteró que yo tenía otro recién se enteró que tenía un compromiso desde la raíz de ahí que se enteró que tengo un compromiso ya no me deja sacarlo como cualquier pareja le digo cualquiera lo lleva a su hijo le hace conocer ella me dice que no no está apto para que lo conozca todavía se enterará celo hasta ahora no superará la separación que tenemos hola buenas noches andrea gracias por venir siéntate por favor cual celos saúl si tu eres un mal padre dime cual celos si yo quiero un mal padre te vas a ver pero no cumples con la pensión tenemos un acuerdo nosotros si está bien y porque no lo cumples pero yo cumple pero yo cuando me voy te has empeorado peor mi hijo no quiere ir contigo si sabes por qué porque a veces que tú lo llevas lo tienes en la casa de tu hermana y tú borracho y ellos todos borrachos y mi hijo des cuidado tú estás mal yo no lo hablo así esa es la cólera mía que yo siento de que tú me pidiste un hijo a mí dame un hijo te lo di y para que esto pase es lo que está diciendo yo te pregunto a ti Alisson si comiste en exceso muy condimentado picante y la comida pues de pronto te cayó mal o te sientes lleno pesado hinchado toma bismutol en suspensión oral o tabletas masticables bismutol forma una capa protector en el estómago aliviándote de la indigestión el malestar estomacal y la diarrea con bismutol tu estómago volverá al fin a la normalidad y podrás seguir con tu vida bismutol es alivio total y recuerda que bismutol ahora tiene una nueva imagen mucho más moderna te metiste en una relación con mi hermano también hasta donde has quedado mi madre te ha dicho en tu cara y todavía mi hermano si ha confesado que tenías 8 años de relación ¿dónde está tu hermano? quiero escuchar a tu hermano quiero escuchar a tu hermano quiero escucharlo quiero escucharlo vamos a escucharlo que justo está Beto está en el teléfono hola Beto buenas noches hola Andrea ¿cómo estás? ¿cómo estás? gracias por haber aceptado este enlace Beto tú eres el hermano de Saúl y lo que Saúl está diciendo es que tú y Maricruz tuvieron una relación no con Maricruz yo no había ninguna relación ahí está nada más de eso claro ¿qué relación hablas tú? dame un minuto Maricruz dame un segundo que quiero conversar con Beto ya entonces tú te has enterado de lo que yo te estoy diciendo has escuchado estos rumores en algún momento tú has conversado con tu hermano Saúl él te ha dicho hoy hermano Beto tú has estado con la madre de mi hijo con Maricruz ¿usted lo ha dicho? no ninguna vez en ningún momento me ha dicho nunca ¿se lo puede decir ahora? claro en el caso Saúl tu hermano te está escuchando mira Beto tú un tiempo tú un tiempo tú un tiempo mira Beto tú mismo me has dicho ahora que ya la madre está soltera ya me puedo ir a casarme con ella tú mismo me has dicho y a la vez tú también tú le has dicho a nuestra madre que tú tenías una relación y siempre los vecinos los vecinos siempre te veían ahí en la casa de la madre siempre te veían ahí metido y no digas que no porque todos los vecinos te miraban y justo al tiempo había una vecina también que no quiero mencionar su nombre de la vecina que me dice que sí es cierto que ha tenido una relación ya ahora quiero escuchar lo que te responde Beto respóndele Beto te escucha Saúl por eso mismo que estoy diciendo yo nunca perdón él mi hermano nunca me ha dicho que yo estoy o sea con Maxi o todo ¿entiendes? nunca me ha dicho o sea nunca he intentado conocer conmigo pero como lo vuelvo a repetir Maxi pero yo no ha pasado nada ¿entiendes? no ha pasado nada una consulta Beto y entonces a mí me sorprende porque ustedes son hermanos ¿ustedes tienen una buena relación? teníamos ¿hasta? hasta que se metió con la mamá de mi hijo ¿pero qué estás seguro? hasta que se metió al lado si hicimos la verdad la madre la madre llamó le llamó a tu esposa diciendo lo que contiene contigo tenía una relación ¿y cómo yo no me llamaría a su esposa? oye haciendo los problemas ¿haciéndole? oye tú estás ¿estás forzado? disculpa no si quieres si quieres que le llame oye estás escuchando que te estás diciendo que no si quieres que le llame a mi madre o que hable ahí su esposa que está al lado de él para esto entonces lo que te está diciendo Beto es que no existió una relación con ella tú evidentemente por lo que estamos entendiendo no le crees nada a Beto no lo creo en nada no le crees nada a tu propio hermano no ok eso es lo que dice Beto Beto ¿te gustó en algún momento tu cuñada? ¿te gustó en algún momento Maricruz? ¿tú sentiste alguna atracción? hubo otra reunión con la tía con la tía con la tía con la tía nada más ok entonces no tuviste nunca ninguna relación gracias Beto por haber aceptado no sabes qué hacer ¿no? este enlace no sabes pero todavía no hemos terminado vamos a parar acá también está el audio de Mariana ¿verdad? es la hermana de Saúl en la menor tu hermana menor vamos a escuchar lo que ella cuenta bueno ¿qué te puedo decir? ella estuvo con mi hermano con mi otro hermano tuvo una relación con el cuñado mejor dicho con su hermana de Saúl tuvo una relación en ocho años nosotros nos enteramos recién hace meses nos hemos enterado porque ella aceptó también ¿no? lo aceptó mi hermano también lo aceptó ella sintió su muerte llamando diciendo que estaba mal que estaba moribunda cuando no era así tú lo que me dices es que Maricruz estuvo con Beto hermano de Saúl ajá ¿por cuánto tiempo? ocho años ¿y ustedes se enteran recién hace poco? sí nos enteramos de eso dos hermanos dos versiones distintas Beto el que según Saúl fue tu pareja por ocho años dice que no él dice no a lo que acaban de escuchar pero Mariana que también es hermana de Beto sí también es hermana de padre y madre de madre de madre hermana por parte de mamá lo que dice es no si estuvo con Beto entonces ¿en qué quedamos? es mentira Andrea estuviste con el hermano ¿y por qué Mariana dice eso? ¿y por qué tu ex puñada dice eso? la verdad no sé porque hubo rumores porque como él llegaba a ver a mi hijo y mi hijo se encariñó con él Andrea ya y por eso Andrea mi mamá ahí en su casa cuando le ha dicho ¿por qué te has metido ahí? ah no pregúntale a tu hijo le ha dicho todavía ¿por qué se ha metido? ¿tuviste algo con Beto? no Andrea no tuviste nada con Beto no tuve nada te enamoraste te gustó atracción como te vuelvo y te repito él llegaba a la casa a veces a visitar a mi hijo porque ya que el papito se hacía el que no no tiene hijo era solterito y borracho y por acá él a veces llegaba a ver a mi hijo y todo pero no hubo una relación simplemente fuimos escuñados nada más vamos a darle la bienvenida a Elvira Elvira es la mamá de Maricruz bienvenida Elvira adelante por favor gracias por estar aquí Elvira señorita Andrea buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás Elvira? yo la verdad que estoy escuchando ¿qué hace acá? con usted no es la cosa la cosa es con el señor Saúl soy su pareja está bien soy su pareja pero no me metas con mi hija ya porque yo no te conozco mi hija tampoco te conoce no me estoy metiendo con su hija señora así que tú Saúl eres bien machista bien machista eres porque a la casa llegas como un animal ni siquiera quizás el animal mueve la cola pero tú me saludas llegas y yo voy a ir gritando no déjame hablar señora no diga que no lo estoy saludando tú llegas gritando yo cuando yo llego yo lo saludo yo digo señora buenos días buenas tardes a la hora que yo lo veo mi nieto no es un sordo ¿por qué no llegas y toca la puerta o pregunta por su mamá si está acá mi hijo no pero no tú llegas como un animalito llegas pero ni siquiera dice señora ¿cómo quiere que llegue a su casa si con su hija no se puede ni hablar yo a usted a usted vamos a a tratar de entendernos dime algo Saúl y ¿cuántas veces al año digamos visitas a tu hijo o tratas de ver a tu hijo aproximadamente porque a mí honestamente sí me sorprende que si tu hijo tiene 10 años nunca vayas a los cumpleaños sí me resulta sorprendente ese es un error de mí ahí yo reconozco que yo no me he ido a los cumpleaños y dime algo por curiosidad y por qué no vas cuéntame yo digo ¿no? uno se levanta sabe que es el cumpleaños de su hijo si uno ama a su hijo evidentemente el hijo lo que quiere es que vaya el papá a saludarlo es una fiesta para un niño el cumpleaños es una fiesta ¿por qué tú no vas? ¿qué pasaba por tu cabeza? es que uno por los problemas cuando vivió yo tenía con ellos los problemas era pura discusión por eso mejor digo si yo voy ahí van a pensar que sí ya estás ahí metido ya pero a ver para ahí un ratito porque bajo esa premisa si yo tengo problemas con la mamá de mi hijo y la verdad es que no voy a la casa a verlo porque quiero evitar los problemas entonces no va nunca a verlo pues desaparece del mapa entonces ya lo tienes hijo desapareció de que yo no voy por el problema que tengo con ella pero no pensabas tú en ese momento y no decías mi hijo me necesito si me entienden ustedes lo que les estoy diciendo porque uno escucha a Saúl y la verdad es que provoca preguntarle esto porque no entiendo qué pasaba por tu mente tú no sentías no te daba pena no pensabas en tu hijo y que para tu hijo era importante que tú vayas y estés presente en el cumpleaños y entonces eso no te conmovía no hacía de que tú dijeses bueno ya tengo problemas con la mamá de mi hijo no importa pues trataré de pasarla bien con mi hijo me sacrifico yo intentaba hacer eso de ir pero por rato me detenía no sé por qué será por qué me detenía porque si yo salía cansado del trabajo esto es mentiroso de verdad una vez yo le dije ¿por qué no te vas al cumpleaños del bebé? ¿y qué te dijo? y él me dijo ¿qué? voy a dejar de trabajar para irme por allá a ver al bebé al cumpleaños no, no así me dijo a ver y yo entonces ¿qué te dije yo? ¿qué quieres que te pague tu día de trabajo para que te acuerdes de tu hijo? ya, vamos a parar aquí y yo les decía a ustedes cuando recién comenzó el programa que estas historias se los dije ¿no? estas historias suceden con frecuencia es más común de lo que uno cree de pronto te puedes estar puedes estar viviendo una historia en este momento parecida y esto sucede muchas veces cuando los papás no se ponen de acuerdo y cuando de pronto uno de los dados en este caso Maricruz siente que tú no amas a su hijo como el niño lo merece siente que tú no le has entregado todo el amor que no eres una persona responsable y entonces eso hiere también y por eso cuando uno la ve la ve con los ojos con mucho dolor con mucha furia porque los que somos papás las que somos mamás los que son papás obviamente sentimos pues que si la persona que debería amarlo a mi hijo como yo lo amo que es el padre no le entrega a mi hijo el amor porque mi hijo necesita si pues sales con garras sales con todo y uno no entiende a veces estas situaciones que tú que tú cuentas el cumpleaños reconoces que ha sido un mal papá si lo reconoces esta es la persona que te ama a tu lado y que es la persona que quiere ayudarte si es verdad y tiene también el derecho tú tienes el derecho de cambiar como ella dice si tú quieres Andrea como le digo a él nadie es perfecto si él de repente a veces uno por ejemplo él no se ha criado con su papá y con su mamá de repente por eso que él es así un poco frío pero yo le digo a él tú tienes derecho de cambiar tienes que demostrar a tu hijo que lo quiere claro va a cambiar cuando ya su hijo sea un joven pero a ver no paremos Maricruz acá no yo te entiendo y yo te respeto y entiendo lo que tú me estás diciendo yo te entiendo créeme me pongo en tu lugar no lo mires con tanta rabia y te digo por qué porque cuando tú cuando uno siente mucho resentimiento y mucha cólera de su corazón te termina afectando a ti misma tú no mereces eso no se portó bien no se portó bien es verdad en nada yo te entiendo no se portó bien y obviamente también entiendo la rabia la furia que sientes que quieres salir con todo hasta tu pecho hasta tu respiración está agitada yo te veo y estás agitada estás muy molesta pero cuando uno siente este tipo de emociones que no nos hacen nada bien terminas haciéndote daño a ti misma entonces a veces también es momento de parar un poco y no seguir con esta situación tratar de de tener compasión de entender al otro lado entonces lo que podríamos hacer creo yo el día de hoy y yo me imagino que por eso están ustedes aquí es tratar de llegar a una solución porque si no fue un buen padre lo reconoce pero podemos cambiar porque la idea es ahora que si tu hijo tiene 10 años bueno pues se encuentre con una mejor persona la gente no cambia de la noche a la mañana seguramente habrá un proceso pero permítele a tu hijo que se dé y si él está aquí y lo quiere hacer pues hay que darle la oportunidad pero Andrea él no quiere mi hijo no quiere régimen de visitas está el doctor Miguel Alegre doctor Miguel Alegre buenas noches buenas noches Andrea buenas noches a todos buenas noches a ver acá hay una pensión de alimentos cierto eso ya está él tiene que pasar pero en la pensión porque tienes que pasar esa pensión de alimentos pero no hay un régimen de visitas ¿verdad? correcto Andrea en este caso tenemos sui generi poco común porque tenemos un acuerdo conciliatorio respecto a la pensión de alimentos y tenemos un acuerdo conciliatorio respecto a la tenencia pero no se han pronunciado respecto al régimen de visita le debemos decir a la señora que así como ella puede exigir ojo ella puede exigir que se cumpla con la pensión de alimentos en caso de que no haya un acuerdo la otra cara de la moneda de pedir la pensión de alimentos es el régimen de visita el padre podría pedir un régimen de visita no es que yo no quiero darle el régimen de visitas eso no funciona así si ella no quiere dar el padre puede presentar una demanda al poder judicial y así como todos los procesos de alimentos la gana la mujer y lo que está en discusión es cuánto todos los procesos de régimen de visita los gana el varón lo único que está en discusión es los días el externamiento y el pernocte o no pernocte exactamente y a veces la rabia por eso les digo que es una historia común la rabia justificado no lo único que nos hace es alargar un proceso y seguir embarrándonos de odio y de rencor sin pensar en un niño de 10 años que a la larga él tiene todo el derecho de ver a su hijo y tu hijo tiene todo el derecho de ver a su papá lo que te dice el doctor Miguel Alegre es cierto ningún juez le va a negar a él el derecho de ver a su hijo no lo puede hacer como tampoco ningún juez le va a decir a un hombre ¿sabes qué? no le pases una prisión de alimentos a tu hijo tampoco existe que es lo que te está diciendo clarísimo entonces acá hay una salida que ustedes puedan llegar puedan llegar a una conciliación que nosotros podemos ayudarlos a eso que lleguen a un acuerdo conversando y que él tenga el régimen de visita si tú no aceptas basta terminar en el poder judicial y a la larga es una bastadera de dinero ustedes lo saben y de tiempo innecesario de verdad innecesario Andrea ¿te parece? claro yo sí estoy de acuerdo pero yo le he preguntado a mi hijo y mi hijo no quiere ya pero eso se tiene que decidir ahí vas a ver que tú si tienes la apertura Andrea yo una cosita y es sobre el aumento de alimentos también lo puedes conversar con el doctor Miguel Alegre y yo espero también que bueno tú has venido aquí por un régimen de visita perfecto lo que te estoy diciendo ahora es que está el doctor Miguel Alegre y ustedes en este momento van a salir van a conversar con él y de inmediato tratemos de llegar a una solución por tu hijo por el tema del régimen de visitas y la pensión de alimentos y ahora sí me tengo que despedir ojalá mira ambos ojalá que ustedes puedan llegar a un acuerdo de verdad por el bien de un niño de 10 años que lo necesita a los dos necesita a su papá y necesita a su mamá también de verdad les deseo todo lo mejor gracias por haber estado aquí Alison gracias por haber venido gracias también a ti Saúl gracias Maricruz gracias Elvira y ahora sí me tengo que despedir gracias doctor Miguel Alegre están yendo Saúl y Maricruz y por favor lleguemos a un final justo por un niño de 10 años gracias por acompañarnos nos vemos muchas gracias